Las mejores sinergias para Cassidy, el vaquero mercenario con brazo robótico, que en un grupo donde hay gente con mechas, rifles de pulsos, poderes gravitacionales y más, él, bueno, pues, rueda y dispara. Como ya sabéis, y de igual manera repito, las sinergias no son algo obligatorio per se, sino más bien mecánicas de cada personaje que se combinan mejor con unos personajes que con otros, creando así, pues, una sinergia. A todo esto me tenéis por Twitch sobre estos horarios, pasaos porque suelo estar jugando Rankeds, pero sobre todo lo que me gusta es hablar con vosotros. Así que dejando todo esto claro y entrando con los tanques, lo primero que hay que decir es que con Cassidy cualquier escudo es buena idea. ¿Y por qué os preguntaréis? Bueno, dentro de la alta movilidad que tienen la mayoría de los personajes, Cassidy, pues, ya lo dije, rueda. Esto, seamos sinceros, tampoco es algo muy útil si lo necesitas es escapar si ves que vas a perder el duelo o si ves que vienen refuerzos después de ganarlo. Así que todo lo que le pueda proporcionar esa tranquilidad a la hora de disparar será bien recibido. Aquí también podría colocar las burbujas de Zarya, pero como que el escudo te acaba sirviendo más. Repito, los que más destacaría serían el escudo de Ramatra y el de Sigma, ya que ninguno requiere de que el tanque esté delante de ti, como Reinhardt, por ejemplo. Pasando con los DPS, no veo mucha posible ayuda de estos salvando a la más que obvia Sombra, pero eso ya todos conocemos el motivo. Hackeo, hackeo, hackeo y Cassidy hace pa 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 pa, y luego rueda y otra pa 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 pa. Sí, soy. Aparte de esto, y en mi opinión, todo lo que se pueda llevar algo de atención del Cassidy es buena elección. Algo como un Genji o Tracer podrían servir para separar al equipo enemigo y tener así un pick más claro con el vaquero. Por último, en los supports, dentro de estos habrían bastantes, la verdad, ya que uno, Zeniata con su orbe de discordia, facilita bastante cada una de las bajas que te tengas que hacer. Si tenemos en cuenta que Cassidy no es que haga poco daño precisamente, pues sale más rentable aún. Aunque mejor que esto sería el damage boost de Mercy, con el que tienes todo el rato ese aumento de daño, además de que puedes intercalarlo para curar cuando sea necesario. Y si por algún casual quieres sentirte especial lanzando tu ulti, Lifeweaver puede ayudarte a conseguirlo dejándote su pétalo o haciendo la táctica del lanzacohetes. Nunca me ha funcionado. Pero, ¿y vosotros? ¿Qué cosa de Cassidy es de lo que más os toca las narices? En mi opinión creo que la nueva Granada va a ser odiada por muchas personas. Pero yo la amo. La amo muchísimo. Como siempre, un saludo para los miembros. Carlos Solitaros, Ángel Rodríguez, Wenwin, Ale Croc, Matías, LAL Productions, Mickey Kerrigan, Master590, LazaGV, El Pep, Tomás El Tarrado, Carlos0548, Winton Barrabaja24, Hany, Steven, Néstor, Ángel Antonio, Lucy y Bambina. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y recordad que podéis uniros a los miembros en YouTube. Pero ahora sí que sí, sin nada más que añadir, me despido. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.